y buenos días gente miren para todos los que tienen ahí problemas con su con su almacenamiento y ya no les cabe nada en el celular una opción no sé si ya la sepan y si no la saben pues les va a servir esto en la parte superior derecha hay tres puntitos en el grupo cuando se meten al grupo como estoy ahorita le dan clic y les va a aparecer info del grupo archivos bla 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 selecciona info del grupo la primera opción cuando vean esta pantalla ahí tienes este lo que silenciar notificaciones que eso te va a permitir que cada que mande mensajes no los escuches y ya cuando te metas los puedes ver pero en la parte de visibilidad de archivo multimedia esa normalmente aparece como si yo lo tengo no entonces cada que abro los archivos fotos videos y demás no se graban en mi celular se quedan ahí en el whatsapp entonces eso les va a permitir que no vayan acumulando ni tengan que estar metiéndose a su galería y para borrar los archivos y después borrar este el whatsapp no para para la memoria bueno espero les sirva chao